Esto es lo que me preocupa, que nadie lo está hablando a nivel futbolístico. Tengo miedo realmente que se empiece a competir, pero para el nivel para abajo. Que empiece a caer en picada el nivel y si desde arriba, desde el centro de la monarquía, no arreglan esto, cada día será peor. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra entrega de Idioma Fútbol. Hoy tengo un poco en contraste a mis compañeros, uno muy tropical, alardeando del gran clima que se vive en esa zona del continente americano. Y Robert está un poco más formal, ahora nos contará en qué está. Chicos, ¿cómo vamos? Mira, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo ya estoy bailando, estoy con el Daiquiri en la mano, ya estoy pensando en modo vacaciones. Acá en el sur, en Argentina, estamos con 30 grados, me imagino allá en el norte. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Robert? Muy elegante, por cierto. Bien, bien. Justo andamos previo al programa, pero la playera de Galio es la tuya. Eso que ni qué. Lo que sí es que aquí hace bastante frío, ¿eh? Así que estoy pensando irme por allá a Sudamérica a pasar las navidades. Venga, venga, vamos. Esperamos en la playa. Porque mira, este saco, este saco. Estamos igual, ¿no? Oh, mira. No aguanta. Bueno, chicos, lo que nos compete en el día de hoy, nuestro tema central, vamos a hablar del Mundial de Clubes, que ya comenzó, pero que además, esta es la última vez que se va a jugar en este formato, como se está jugando, porque ya para el próximo vamos a cambiar. No sabemos. Otra vez. ¿Qué va a pasar? Esto, la verdad, yo siento que cada vez está peor. Pero bueno, vamos a hablar. Si prefieren, digamos que hablemos primero del que está, ¿no? Vamos. Del formato que está. Si este es el que nos gusta más o preferimos aquella copa intercontinental, esa que nos hacía levantar a cualquier hora del día para poder ver a los mejores de cada continente. Bueno, a ver, arranco yo. Sí, coincido con vos. Para mí está falleciendo el fútbol, como nosotros lo conocemos, cada día que va avanzando la vida y el año y la temporada siguen avanzando con estas pavadas, a mi gusto, porque es negocio. Entonces necesitan involucrar más equipos y cada día más torneos y más formatos, que es lo que se está quejando justamente todos los equipos y los entrenadores del mundo. Ahora bien, la intercontinental, como decís vos, era el formato tradicional, el que más nos gustaba. Era América contra Europa, Europa contra América y grandísimas batallas que ahora las vamos a estar repasando. Ahora, me pongo un poco en modo Robin Hood hoy y entiendo también que para ganarle a todos, le tenés que ganar a todo el mundo. Entonces entiendo un poco que vengan de Oceanía a jugar, de América del Norte, la CONCACAF, los asiáticos, por ejemplo, todos. El Mundial de Clubes no deja de ser un formato, a mi gusto, competitivo. ¿Qué tiene que meter a todos? ¿Vos qué opinás, Robert? Nunca va a haber nada como la intercontinental de los 60s a los 80s. O sea, el fútbol del que nos enamoramos ya no existe. Pero sí creo que este nuevo formato le da también un toque interesante, sobre todo porque va a haber varios equipos de cada continente que son top, que se van a clasificar durante los años. Y a mí en lo personal me parece más cercano a un Mundial. O sea, en cuanto a validez, yo siempre pensé que el Mundial de Clubes era muchísimo menos que ganar un Mundial. De hecho, FIFA tuvo que precisar que no era lo mismo ser campeón del mundo en un Mundial que ser un club campeón del mundo, ¿no? O sea, era un escalón mucho, muy por debajo. Oiga, no, ustedes están hoy muy benévolos con eso. Es decir, lo que yo les estoy entendiendo es que hay que aprender a enamorarse de una forma diferente de lo que nos va a dar la FIFA de ahora en adelante. No, a ver, no sé si enamorarse es la palabra. Lo que sí hay que hacer es acostumbrarnos porque, como les digo, empezó a cambiar todo. Pero fíjense que va a haber Mundial nuevo de equipos, o sea, de países. De equipos también en el formato... Es más, otra cosa planteo acá. El formato nuevo que va a venir en el 2025 seguramente va a haber algunos equipos, sobre todo en esta parte, que a lo mejor ni siquiera ganen la Copa Libertadores o Sudamericana. Entonces también va a perder más prestigio ganar la Copa. Equipos de Serbia, de Montenegro. A ver, les cuento cómo será el formato 2025 rápido. A ver, vamos. Treinta y dos clubes, ocho grupos, cuatro equipos. Después se jugarán octavos y partidos de eliminación en directa. Doce clubes de UEFA, seis de Conmebol, cuatro clubes de CONCACAF, cuatro clubes de Asia, de África, cuatro de Oceanía, uno y el país anfitrión. Entonces, esto quiere decir que también, como les decía ahorita, van a entrar equipos de Serbia, de Montenegro, de unas ligas también, pues que supuestamente el modo de clasificación es lo que decía Erick. Campeones de Copa Libertadores de las últimas tres ediciones, 20, 21, 22 y 23, creo que son de las últimas cuatro. Campeones de Libertadores también. Y de esta forma, digamos que se van clasificando. Pero entonces ahora esos equipos, ¿qué tipo de medición van a tener? O sea, ¿qué tipo de filtro para saber qué son los mejores de cada continente? Exacto. Ese es el problema y tendrían que tener un mérito o un premio llegar a jugar al Mundial de Clubes, por lo menos a mi gusto. Creo que también ahí, para destacar y agregar, se va a jugar también una especie de intercontinental en el 2025. Y digo, ¿se puede llegar a jugar? Porque no tenemos todavía idea de qué es lo que va a pasar. Yo solo voy a decir una cosa para que entremos a hablar de lo que nos gustamos ahorita, que es la historia. Y es, más equipos, más plata, más tiempo de torneo, menos calidad. Bueno, está todavía por ver si se va a hacer o no. Como que le dio miedo y le entró con todos los nuevos formatos, ¿no? O sea, como que copió un poco el estilo y ahora se va a quedar con todo el pastel y además con el nuevo formato. Yo creo que, para mí, si este Mundial de Clubes sale mal, el Super Mundial, que se agarre la FIFA porque, de alguna u otra manera, los clubes se van a revelar, van a querer una parte importante del pastel. El Super Mundial también falla, en las elecciones me refiero. Va a cambiar como nunca hemos visto el fútbol. Además, incluso para los grandes equipos es un desgaste de sus jugadores. ¿Por qué? Por una copa que no vale nada. Una copa en que participa todo el mundo. ¿Por qué van a jugar los jugadores top este tipo de torneos? No van a ir. No, además, cada uno es injusto que jueguen en fecha FIFA, seleccionen jugando contra Antigua y Barbuda y después no pueda competir con su club que se propone la lana. Tienen ese miedo de que se pierda el prestigio porque 32 equipos, ¿no? ¿Qué van? Los mejores de cada continente, los que hicieron una buena eliminatoria, llegan y compiten entre todos para ver quién es el mejor. Ahora cada vez hay más posibilidades para poder entrar y yo también, esto es lo que me preocupa, que nadie lo está hablando a nivel futbolístico, tengo miedo realmente que se empiece a competir, pero para el nivel para abajo. Que empiece a caer en picada el nivel y si desde arriba, ¿sí? Desde el centro de la monarquía no arreglan esto, cada día será peor. Solamente para que entren países... Entiendo también la posibilidad que le dan porque, por ejemplo, un equipo como San Marino o Gibraltar entren a este tipo de competiciones una vez en la vida y que cada vez venga más gente atraída por el fútbol, pero no deja de ser negocio. Porque claramente ellos no están compitiendo con todo respeto a esos equipos y países porque no entran, porque no juegan bien al fútbol. No, el negocio va a ser, o sea, de que va a ser negocio para los involucrados, no tengo dudas. No sé, yo creo que está sacrificando justo lo que dicen ustedes, dos niveles por dinero y eso es un retroceso muy, muy grande. Totalmente. Es una mala decisión. Y ahora va a quedar para la que viene aquella batalla campales de las Intercontinental. Ahora lo vamos a revivir. Cada vez, cada vez estamos más lejos. Yo creo que hay una frase que dice todo pasado fue mejor, no siempre es cierta, no siempre, pero creo que en este caso eso que nos hacía sentir la Copa Intercontinental, de verdad, es que incluso siendo no hinchas del equipo que estuviera participando, nos hacía levantar a la hora que fuera. Era un plan con amigos, con familia. No estaremos viejos y nostálgicos porque nos estamos quejando de todo. A parte de nuestra vida, nos quejamos de todo. Es que estamos haciendo, estamos llegando al final del año, haciendo rememoranzas, pensando que la vida se nos está yendo entre los dedos y el fútbol también. Entonces... Yo estoy pensando en la playa, en realidad, pero bueno. Bueno, no, lo cierto es que... ¿Qué suerte tienen algunos? Sí. No, yo sí lo estoy pensando en estos momentos. Pero bueno, lo cierto es que ya no hay esa Copa Intercontinental, hay Mundial de Clubes y va a cambiar para 2025. Pero estaremos hablando un poquito de los equipos también que fueron históricos, procesos que nos hicieron soñar con ese fútbol lindo y espectacular en los distintos continentes. Y eso lo hablaremos en el segundo segmento aquí en Idioma de Fútbol. Así que no se desconecten. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.